Bueno, muchachos, en este video lo que vamos a repasar son las nociones básicas sobre enunciados condicionales y posteriormente enunciados bicondicionales. Empezando con los condicionales, son enunciados, son proposiciones o son frases que tienen la forma, si P, si ocurre P, entonces ocurre Q. Esa es la forma que tienen palabras. Y se van a denotar con esta forma, con una flecha, P, y esto se le implica Q. Entonces tenemos P implica Q. La proposición P se suele conocer como hipótesis o antecedente y la proposición Q se le llama conclusión o consecuente. Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso, si 4,686 es divisible entre 6, entonces 4,686 es divisible entre 3. Entonces, en este caso, esta sería nuestra hipótesis o antecedente y esta sería nuestra conclusión o consecuente. Entonces, ese es el esquema general de enunciados condicionales. Ahora, ¿Cómo va a ser la tabla de verdad? ¿Cómo vamos a saber cuándo una condicional es verdadera y cuándo es falsa? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a centrarnos en esta situación. Ahora, consideremos que algún contratador o jefe nos dice o nos establece la siguiente proposición o enunciado. Nos dice, si te presentas el lunes a las 8 de la mañana, entonces el trabajo es tuyo. Entonces, ahora vamos a evaluar en qué situaciones sucede que esta persona nos está diciendo la verdad. Entonces, ¿Qué pasa en esta primera fila? Estamos diciendo, bueno, vamos a llevar primero a esto P. Que si te presentas el lunes a las 8 de la mañana, eso va a ser nuestra P. Y el trabajo es tuyo, va a ser de esta proposición Q. Entonces, ¿Qué pasa si nosotros llegamos ese lunes a las 8 de la mañana y resulta que nos dan el trabajo? Entonces, la persona que nos dijo esta frase, nos dijo la verdad. Es algo verdadero. Pero, ¿Qué pasa si nosotros llegamos el lunes y después, pues, se hace el desentendido y, pues, no nos dan el trabajo? Entonces, la persona que dijo esta frase queda de mentirosa, dijo algo que es falso. Entonces, en este caso, P implica Q, sería falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. Si nuestra hipótesis es cierta, pero nuestra conclusión es falsa, entonces la hipótesis, la condicional, está enunciado condicional, es falso. No puede ocurrir. Entonces, en este caso, verdadero implica falso, eso es falso. Ahora, tenemos un par de situaciones que son bien interesantes. Y es que, ¿Qué pasa si nosotros no llegamos el lunes a las ocho de la mañana? Entonces, ahí tenemos dos posibilidades. Si resulta que nos dan el trabajo, a pesar de que no llegamos el lunes a las ocho de la mañana, en sí la persona no quedó de mentirosa. Porque esa persona solo aseguró qué pasaría si nosotros cumplíamos esto. En cualquier otro caso, ya sea que hayamos llegado después o que no hayamos llegado, en cualquier otro caso, la persona no dijo nada. Así que no podemos decir que es mentiroso porque en realidad no dijo qué iba a pasar si no llegábamos. Entonces, ya sea que la persona nos dé el trabajo, como sería en este caso, la tercera línea, o que suceda como en el último caso, que no nos den el trabajo. En ambos casos, resulta que la implicación es una frase verdadera. Porque prácticamente no estamos dentro del dominio, por decirlo así, de la frase. Porque si no llegamos, entonces no importa lo que haga. Si nos dan el trabajo o no, siempre va a ser verdadero. Porque estamos, por decirlo así, fuera del contexto. Y a eso se le conoce en esta teoría como verdades vacías. Porque básicamente es cierto, pero porque hay un vacío de la hipótesis, por decirlo así. Por ejemplo, esta frase, la primera, es verdadera. Si cero es igual a uno, entonces uno es igual a dos. Podemos perfectamente decir eso. Entonces, este sería un caso, por ejemplo, de falso implica algo falso. Si esto es cierto, entonces esto también es cierto. Pero que resulta que en realidad este falso. Así que aquí podemos colocar cualquier cosa. Y si partimos de una falsedad, entonces no importa lo que hagamos. Todo va a ser válido. Todo va a ser válido, aunque en sí no nos va a llevar a nada. Porque estamos partiendo de algo falso. Pero como proposición, resulta que es verdadera. Entonces, bueno, tenemos este ejemplo de una verdad que es vacía. Ahora, no necesariamente la segunda parte tiene que ser algo falso. Por ejemplo, si decimos que si la Tierra es más grande que Saturno, entonces el Sol brilla. Entonces, en realidad la Tierra no es más grande que Saturno. Eso es algo falso. Pero el Sol sí brilla. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues que estamos partiendo de algo falso e implicando algo verdadero. Eso pues sigue siendo algo válido. Pero, mejor dicho, sigue siendo verdadero. Aunque sabemos que no es esta la razón. O sea que no necesariamente tienen que relacionarse una cosa con la otra. Simplemente, como la primera parte es falso, entonces aquí puedo colocar cualquier cosa y esto va a ser una implicación verdadera. Ya luego, en el siguiente video vamos a hablar si esto es un argumento válido o no. Pero, como implicación, es algo verdadero. Aunque sabemos que no es un argumento válido. Porque no tienen relación entre sí. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Bueno, entonces, bueno, estas son verdades vacías cuando nuestra hipótesis es falsa. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplito del uso de tablas de verdad con enunciados compuestos que tienen incondicionales. Entonces, vamos a construir la tabla de verdad para esta proposición de aquí. Que es PO, no Q, implica no P. Entonces, aquí ya empecé a construir un poco la tabla. Y las primeras ya sabemos que siempre van P y Q porque son mis dos proposiciones primitivas. Luego voy aquí, por cierto. Y aunque no lo pongo, el orden es el siguiente. Aunque no pongo el paréntesis, estamos diciendo que todo esto implica no P. Entonces, ya tenemos que construir toda la parte de la izquierda. El P ya está y el no Q hay que hacerlo. Entonces, ¿quién sería no Q? Pues hay que cambiar los valores de verdad de Q. Sería falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora hacemos esta disyunción. P, O, no Q. Entonces, es falso en la tercera línea cuando las dos son falsas. Y es verdadero en todas las demás. Porque hay por lo menos una verdadera. Bien, ahora ya tenemos el lado izquierdo de esta implicación. El lado derecho es no P. Algo que no tengo definido todavía. Así que lo defino acá. Y pues quedaría falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora bien, vamos a establecer esta implicación. Lo bueno de haberlo hecho o haberlo construido de esta manera es que en sí yo tengo que hacer una tabla de implicación como la de arriba. Como la que hicimos anteriormente, pero solamente me voy a centrar en esta columna y en esta. Este va a ser mi antecedente y este mi consecuente. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, siempre que mi antecedente o mi hipótesis sea falso, siempre que esto primero sea falso, no importa lo que vaya después, ya es verdadero. Porque es una verdad vacía. Entonces, en este caso, en la tercera línea donde hay uno falso, eso ya es verdadero. Donde hay que tener cuidado es cuando es verdadera. Porque si nuestra hipótesis es verdadera y nuestra conclusión es falsa, entonces toda la implicación resulta ser falsa. Como en estos dos primeros casos. Tenemos verdadero implica falso, verdadero implica falso. Eso, como resultado, nos da mal que la implicación sería falsa. Y en la cuarta línea, pues tenemos verdadero implica verdadero. Eso sí, está bien, sí cumple nuestra, sí cumple la implicación, así que sería verdadero. Y esta sería la tabla de verdad. Y eso es básicamente ese ejemplo. Aquí únicamente estamos poniendo en práctica que conocemos el funcionamiento de esta tabla. Bien, ahora que ya lo trabajamos un poquito en tabla de verdad, hablemos un poquito de equivalencias con condicionales. Entonces, la primera es una herramienta que vamos a utilizar muy frecuentemente en los siguientes parciales, que se llama división por casos. Y es que muchas veces sucede que queremos comprobar que si tenemos ciertas hipótesis, estos nos conducen a una conclusión en específico. Entonces, si tenemos que, podemos dividirlos en casos, por decirlo así, nuestra hipótesis se puede dividir, o sucede esto o sucede lo otro. Entonces, si la hipótesis se puede dividir así, y eso hacemos que, o estamos diciendo que implica una proposición R, entonces resulta que eso es equivalente a decir que, tanto la primera proposición, o nuestro primer caso, que es P, implica R, y además, nuestro segundo caso también implica R. Entonces, de momento es un poquito así bien general, quizás haga falta materializarlo un poco, pero resulta que esta es una equivalencia con condicionales, que nos va a servir después, pero que podemos ilustrarla ahorita para construir esta tabla de verdad, que es un poquito grande, pero así ilustramos más aún el uso de condicionales. Y aparte repasamos el... y cuando dos proposiciones son equivalentes con la tabla de verdad. Entonces, pues... Aquí está... Vamos a hacerla de nuevo rápidamente. Tenemos P o Q, implica R. Primero vamos a construir el lado izquierdo. Entonces necesitamos P o Q. P o Q sería verdadero. En todos los casos tendría por lo menos una verdadera. En estos primeros cuatro casos, P es verdadera. Aquí y aquí es verdadera porque Q es verdadera y en los últimos dos es falsa en las dos. Ahora vamos a hacer Q implica R. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque si se fijan nos quedaron al revés. En este caso, este es nuestro antecedente. Así que, como ese es nuestro antecedente, siempre que nuestro antecedente sea falso, automáticamente la implicación es verdadera. Así que estas dos van automático en verdadero. Ahora, en estas otras seis, cuando nuestro consecuente o nuestra conclusión sea falsa, entonces el resultado va a ser falso. Porque estamos en la situación de verdadero implica falso. Eso no puede ser, eso es falso. Entonces, y en los otros tres casos, que verdadero implica verdadero, pues va a ser verdadero. Entonces, de nuevo, lo único que hay que cuidar es que si nuestra hipótesis es verdadera, nuestra conclusión tiene que ser verdadera. Si no, entonces toda la implicación resulta ser falsa. Así como en estos tres casos. Y ahí, pues ya tenemos nuestro lado izquierdo. El lado derecho, simplemente P implica R. Entonces tenemos P, que es nuestra hipótesis, implica R. Entonces, en estos últimos cuatro casos, va a ser verdadera porque nuestra hipótesis es falsa. Y en los primeros cuatro, va a ser verdadera siempre que R sea verdadera. O sea, en la primera fila y en la tercera. En estas dos, pues como nuestra conclusión es falsa y nuestra hipótesis verdadera, entonces la implicación es falsa. Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente, que es Q implica R. Ahora, Q es nuestra hipótesis y R es nuestra conclusión. Entonces, donde nuestra hipótesis sea falsa, y perdón, sí, donde nuestra hipótesis sea falsa, nuestra implicación es verdadera. Ahora, de las que cuando es verdadera, entonces nuestra conclusión también tiene que serlo. O sea, aquí y aquí. Y cuando nuestra hipótesis sea verdadera y nuestra conclusión falsa, entonces la implicación es falsa. Y ahora, ya acabamos con la parte de implicaciones, solamente nos toca hacer la conjunción de estas dos. La conjunción es sencilla. Siempre que las dos sean falsas, perdón, siempre que las dos sean, que haya por lo menos una falsa, entonces la conjunción va a ser falsa. O sea, que tenemos tres falsas y las demás son verdaderas, en este caso. Y pues, ¿qué es lo que notamos? Que tanto esta proposición de aquí, como la que teníamos, tanto esta proposición, como esta, pueden observar línea a línea, que tienen todos los valores de verdad idénticos. Entonces, estas columnas son iguales. Entonces, son equivalentes. Eso era lo que queríamos comprobar aquí arriba. Así que sí son equivalentes. Ahora, otra equivalencia que involucra a condicionales y es muy importante, es esta de aquí. Y es que resulta que el condicional P implica Q resulta ser equivalente a algo más que podemos manejar más sencillamente, que es no P o Q. Entonces, esto se cumple siempre. Y les dejo aquí la tarea de que ustedes hagan una tabla de verdad, siempre con cuatro filas, porque solo tiene dos proposiciones primitivas. Entonces, hagan esa tabla de verdad y compruebenlo ustedes mismos. Pero en realidad, esta es una equivalencia muy importante y que siempre hay que tener presente. Entonces, tenemos esto. P implica Q y que equivale a no P o Q. Y pues hay una equivalencia más y es que vamos a ver a qué equivale hacer la negación de un condicional. Entonces, bueno, esto resulta ser equivalente primero a esto. ¿Por qué? Por la identidad de arriba. Entonces, como aquí lo que estamos haciendo es una simplificación, tenemos que ir colocando nuestros argumentos acá. En este caso, este paso lo hacemos porque P implica Q es equivalente a no P o Q. En este caso, no tiene un nombre como las leyes de equivalencia que ya vimos. Así que simplemente escribimos la propiedad aquí en pequeño. Entonces, eso es su argumento. Por esta razón, nosotros escribimos esto. Ahora bien, ya en este punto, nosotros podemos aplicar ley de De Morgan porque tengo negación de una disyunción. Entonces, me va a quedar la negación del primero conjunción y la negación del segundo. Aquí es De Morgan. Y por último, hacemos una doble negación aquí. Entonces, nos queda P y no Q. Entonces, esta es doble negación. Así que, al final de cuentas, nuestra conclusión es que la negación de un condicional es en la conjunción de P y no Q. Entonces, básicamente, estamos diciendo que para que no se dé una condicional, entonces, se tiene que cumplir el primero y no cumplirse el segundo. Que eso es más o menos lo que habíamos hecho en esta tabla de verdad aquí. Si el primero era verdadero y el segundo es falso, entonces, eso es, eso, perdón, aquí no es, es en esta. Si el primero es verdadero, nuestra hipótesis y nuestra conclusión es falsa, entonces, la condicional es falsa. Entonces, si yo niego esto, me va a quedar todo al revés. O sea que, únicamente, en este caso, va a ser verdadero cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa, básicamente. Esa es como una idea, pero en sí, esta es otra equivalencia, estas dos son equivalencias que hay que tener a mano. Esta hay que tenerla a mano y pues si tenemos esa a mano debería de ser sencillo poder reconstruir esta, que solo es aplicar de Morgan y negación. Ahora, resulta que cuando trabajamos con condicionales y tenemos dos proposiciones, P y Q, hay cuatro maneras diferentes de cómo colocarlos, que son las siguientes. Primero, la condicional sencilla, la que ya estuvimos viendo, P implica Q, esa es una forma de escribirlo. Otra, es colocarlos al revés, Q implica P, y a eso se le conoce el converso de la condicional. Entonces, si yo solamente les doy vuelta, eso es el converso. Ahora, si no solamente les doy la vuelta, sino que les pongo signos de negación a cada uno, si les pongo signos de negación y además les doy vuelta, eso se convierte en la contrapositiva. Y si en realidad, y si no les doy vuelta, sino que solamente les pongo los signos de negación, entonces es la, la condicional contraria o el contrario de la condicional. Entonces, estas son las cuatro posibilidades de condicionales si yo les doy dos proposiciones P y Q. No hay más posibilidades aquí. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuáles de estas son equivalentes lógicamente o no? O sea, ¿cuáles de estas resulta que son lógicamente equivalentes? o hay una equivalencia lógica y pues resulta que la condicional es equivalente a la contrapositiva. O sea que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Esto pueden comprobarlo por cualquier método, ya sea por una tabla de verdad o una simplificación como esta. Pueden comprobar que esta se cumple. Y resulta que el converso es equivalente al contrario. O sea que Q implica P es equivalente a no P implica no Q. Y pues si se lograron probar esta primera, probar esta es muy sencilla porque resulta que es exactamente igual pero intercambiando del lugar P y Q. Si aquí en lugar de P pongo Q me queda esto y si en lugar de Q pongo P me queda esto. Y esto es porque en realidad el contrario es la contrapositiva del converso. Básicamente. Este contrario es la contrapositiva del converso. del converso. del converso. ¿Por qué? Yo tomo este converso le aplico la contrapositiva que es intercambiarlo del lugar y ponerle las negaciones. Entonces si yo intercambio del lugar P y Q me va a quedar y les pongo las negaciones me va a quedar no P implica no Q. Así que de cierta manera también podría decirse que esta que la contrapositiva es el contrario del converso pero igual no hace falta enredarse tanto. Lo importante es esta de aquí que la contrapositiva es equivalente a la condicional original o a la sencilla. Bueno, ahora los enunciados bicondicionales que es la última parte del video de hoy son expresiones de la forma P si y solo si Q y la forma de escribirlo es parecida a la condicional solamente que en la condicional hay una flecha de izquierda a derecha y la bicondicional es una flecha que apunta hacia ambos lados. Entonces esta es la forma en la que se representa. Ahora, ¿cuál sería su tabla de verdad? Bueno, la tabla de verdad quedaría de esta manera. Ahora, ¿cómo vamos a analizar un bicondicional? Un bicondicional resulta que resulta que la proposición va a ser verdadera siempre que ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. O sea que si P y Q tienen el mismo valor de verdad entonces la bicondicional va a ser verdadera. Pero si los valores de verdad de P y Q son distintos entonces la bicondicional de ellas dos sería falsa. ¿Qué es lo que sucede aquí? En esta primera los dos son verdaderos así que la bicondicional es verdadera. En este segundo caso pues y en el tercero son distintos entonces la bicondicional es falsa y en el último caso cuando las dos son falsas pues la bicondicional nos da verdadero. de hecho aquí lo que nosotros podríamos describir de cierta manera es que P es equivalente a Q y esto como tal es lo mismo que decir que P si solo si q esta autología ¿Por qué? Bueno en si en una si son equivalentes significa que las columnas de de P y las de Q son exactamente las mismas en la tabla de verdad así que todos los valores que por fila van a ser exactamente iguales porque las columnas van a ser idénticas entonces si yo hago un si solo si como las columnas son idénticas entonces los valores de verdad van a quedar iguales en cada fila así que la bicondicional me los va a ser verdaderos como en el caso uno y el cuatro entonces si en todas las filas va a quedar verdadero entonces es una tautología entonces eso sucede en este caso que pudiésemos reescribir esto como de esta manera diciendo que P si solo si q esta autología entonces esto se resume a decir que son equivalentes eso es como un dato extra para finalizar vamos a comprobar esta equivalencia que es la más importante respecto a bicondicionales y es que resulta que P si solo si q en realidad equivale a decir que p implica q y q implica p o sea es como que empiezo en p y puedo implicar q y si estoy en q puedo implicar p entonces lo vamos a comprobar rápidamente aquí y pues esta ya la sabemos esta es verdadera porque las dos son iguales estas dos son falsas porque son distintos y aquí en esta última es verdadera porque los dos son iguales ahora p implica q entonces cuando nuestra hipótesis es falsa es verdadera la implicación y cuando la hipótesis es verdadera únicamente falsa cuando la conclusión que en este caso es q sea falsa en este caso queda verdadera cuando las dos son verdaderas ahora si yo lo hago al revés si parto de aquí como hipótesis y q es mi y p es mi conclusión entonces en la fila dos y la cuatro que nuestra hipótesis es verdadera perdón es falsa esta implicación resulta ser verdadera siempre hay que tener en cuenta en las implicaciones que hay en la hipótesis en este caso es q en estas dos cuando es falsa entonces la implicación es verdadera y en los otros dos cuando es verdadera en esta tercera fila donde mi conclusión es falsa entonces la implicación es falsa y en el otro caso donde tanto mi hipótesis como mi conclusión son verdaderas entonces la implicación es verdadera ahora vamos a hacer una condicional perdón una conjunción de p implica q y q implica p entonces esto ocurre y esta va a ser verdadera siempre que las dos sean verdaderas en este caso pues van a ser falsas las de en medio porque hay una falsa aquí y que es lo que nos quedó nos quedó que tanto la bicondicional como esta conjunción de dos condicionales tienen las mismas columnas entonces son equivalentes y eso es lo que queríamos probar entonces esto es lo que en resumidas cuentas nos queda cuando nosotros analizamos enunciados condicionales y bicondicionales entonces hasta el siguiente tema lo 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 lo